Y como son los de tu clan, os de mi clan. Ahí están las masacres. Y vamos con este pvp, vamos a ver quién gana el mejor, el mejor que gane. Ahí va, tira el primer tiro. Es el periódico. Y le dan el primer tiro, mira, un cabezazo. Viene Adán y él, para ti. Ah, 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 discípulos. ¿Cosos? Ah, a poco. ¿Cosos? Sí, güey. Ya, pues ya gano el otro. Nos vemos en la otra sala. Gracias por participar. Te quiero. En cuatro, dice. Yo también. ¡Ah, su madre! ¡Ah, milla! Lo bueno es que no le pegó, güey. Es que no le pegó, güey. ¡Oh! ¡Ah, no le pegó, güey! ¡Ah, no le pegó, güey! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Másticos! Juan, creo que se llama. Algo así. ¿Quién es, güey? Me metan el teño, güey. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh, su madre! ¡Oh, tío! ¿Tú me vas a tocar, o qué? ¡Virga! Lenny, salió al PRI. ¡Hala! ¡ONG Conference! Primera Sangre. ¡ONG Conference! Primera Sangre. ¡ONG Conference! Primera sangre Primera sangre Esta historia continuará Primera sangre Toda Primera sangre Toda la sangre Esquerra Decirable Toda la sangre